Bueno, hoy va a tocar un poco hablar del cine japonés. Se ha hablado mucho de lo que hay, pero me encontré con un poco de historia, sobre todo como ellos se adoptaron en lo que era el periodo del cine mudo. Cuando llegan las primeras películas a Japón, los japoneses decidieron nombrar las fotografías en movimiento, Katsudo Shashin, y dijeron, bueno, esto tiene futuro, vamos a empezar a hacerlas acá mismo. Y ahí empezaron las primeras producciones japonesas dentro del cine, que tuvieron una especie de desarrollo paralelo con el resto del cine, con el cine occidental. ¿Por qué? Bueno, la primera etapa del cine japonés, utilizaban actores del teatro Kabuki. El Shideo Geki es el género que se le da al escenario, como escenario a lo que es el Japón, anterior al periodo Meiji, que va hasta 1912. Para poder hacer estas producciones en Japón, se consiguió el apoyo del teatro Kabuki. Siendo popular hasta hoy en día, de hecho hay películas como Kaidan, que están hechas como si fueran obras de teatro. Es una muy buena película, las escenografías son escenografías de teatro, y muy bien trabajadas, es una de las producciones más caras, de hecho. El otro, donde pueden ver esta fusión, en ese caso sería dentro del teatro Kabuki, como en la parte de Titiriteros, que también era parte del entretenimiento tradicional japoneses, en Cien Monstruos Shokai, en donde hay un muy buen trabajo de Titiriteros. Claro, por eso las actuaciones son tan exageradas, sobre todo en los primeros años, eran actuaciones más exageradas, porque no se olviden que en el teatro Kabuki tenían que pintarse la cara, se pintaban generalmente la cara de blanco, y tenían que hacer estas expresiones más grotescas. Pero todo comenzó por el periodo Meiji, en donde comienza esto a expandirse, a otras, digamos, a expandirse y a popularizarse. La primera mitad del siglo XX, los nombres artísticos y lo que era la parte de aspecto de los actores, el maquillaje, los gestos, las expresiones, cómo se vocalizaba, tenían influencia justamente por estos actores. Las primeras grandes estrellas japonesas, obviamente, eran estrellas del teatro Kabuki. Se decidió incluir a lo que ellos llamaban Katsudo Benji, o Benji, que se los conocía, que eran narradores de las películas. Es esa foto que están viendo, el que está al lado, es un Katsudo Benji. O sea, un narrador. Cuando el cine era mudo, los Katsudo Benji narraban y explicaban la película. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, ellos te narraban los diálogos entre los personajes y te describían las escenas estando ellos, como se ve en la foto, al lado de la pantalla. En Japón, la cautivadora forma que tenían los narradores, muchas veces atraían más a los espectadores que la propia película. Detrás del éxito de esta gente, de los Benji, lo que destacaba era la influencia que tenía en la narración que había nacido en el teatro de marionetas. Y como todos fueron niños, y como todos habían ido al teatro de marionetas, para los espectadores era muy familiar ese sistema. O sea, buscaron algo práctico. Dijeron, tenemos que hacer películas, bueno, usemos a los actores. No hay sonido. Bueno, usemos los narradores que tenemos para los teatros de marionetas. Fusionaron ambos conceptos y les funcionó. Y aparte tenían el empuje de las estrellas del Kabuki. Y con eso te asegurabas que la gente iba a ir a verlo. Y los narradores, que ya lo tenían en su subconsciente, tanto adultos como niños, ¿no? Si te pones a pensar, no solo es práctico, es inteligente. ¿Cómo funcionaba el tema de los, digamos, teatros de marionetas? Porque esto es importante para entender cómo ellos armaban este, digamos, puzzle. Porque en realidad es un puzzle. Bueno, los teatros de marionetas tradicionales, cuando tenían un espectáculo, se componía de tres agentes. Que era el que controlaba las marionetas en escena, y el Shamisen y el Tayu, que narraban la historia y cantaban al lado del escenario. Entonces, ese fue un poco el sistema que copiaron para la parte de sonido. En 1926, habían miles de narradores de películas en todo el país. Y se incluían mujeres. O sea, acá no tenías, este, no era solo hombres, sino que eran hombres y mujeres. Luego, en 1930, pasan las películas a ser sonora y los Benshi fueron descartados. Igual, hay actualmente películas producidas en los últimos años que se desarrollan en torno a la narración de los Benshi. Para, digamos, mantener esa herencia cultural. Metrópolis. Bueno, vamos a ir a lo que fue el primer salto. Sobre todo en narrativa, he visto bastante Kurosawa. No todo, pero he visto mucho. Y fue Kurosawa y su contemporáneo los que terminan dando este gran salto. ¿Qué pasa? Luego de que en los años 30 pasan las películas a ser sonoras, y ya lo que era la industria del cine japonés tenía su apogeo, Estos actores que venían del kabuki, los Shidae Geki, comenzaron a ser sus productoras y a contratar a jóvenes directores y guionistas. Y empieza un poco el periodo de la experimentación. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se estaban produciendo 500 películas al año en Japón. Solamente lo superaba Estados Unidos. Piensa en que actualmente el principal productor es Bollywood, con 800 películas anuales, y ese seguida por Estados Unidos con 400. Y en esa época estaban produciendo 500 películas. Misoguchi decidió hacer una composición similar a lo que eran las pinturas japonesas. Entonces cuando él pensaba una película lo pensaba en este tipo de plano. Si lo comparás con lo que es europeo, y vamos a comparar solo pintura europea y japonesa, Europa tiende a que la mirada y el enfoque estén en un solo punto, en un primer plano. Y en Japón ellos querían un plano general con una composición de vista entera, que es lo que están viendo ahora. Eso explica por qué las películas son de planos más amplios. Y era una diferencia notable entre los planos cortos del cine europeo o americano, y planos largos que presenta Japón, que se ven en varias películas. Lo otro importante de este cine, y ya lo habrán visto, los japoneses son buenos para ser prácticos, pero además es gente que sabe adaptarse a las dificultades que puedan tener a la hora de ejecutar cosas. Una de esas cosas que ellos decidieron crear fue, ante los problemas, buscar ideas originales y creativas. Y esto llevó a nuevas técnicas y formas de expresión. Y a Kurosawa le encantaba la lluvia, pero ¿qué pasa? La lluvia no se veía en esa calidad de esa época. Entonces un camarógrafo le dijo que estaría bueno mezclar tinta de color negro, para que se pudiera ver el agua de la lluvia. Y así pudo hacer un diluvio, que hacía que llovía, y Kurosawa feliz. Y se empezó a utilizar eso justamente para que se pudiera ver el agua. Ahora, me habían preguntado de Godzilla, y Godzilla fue el padre de los efectos especiales. ¿Quién es el padre? Bueno, Eishi Tsuburaya. ¿Qué hizo? A Godzilla y a Ultraman, básicamente. O sea, este Tsuburaya es el encargado de hacer Godzilla y Ultraman. Comenzó a trabajar como camarógrafo en el 33. Y cuando vio King Kong, dijo, esto está bueno, me gustaría hacerlo, pero ¿cómo se hace? Entonces se empezó a investigar todo detrás de esa película de King Kong. Y empezó a ver cómo podía hacerlo él de manera independiente. Entonces hizo escenas que para su época eran bastante realistas, sobre todo en batallas aéreas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, utiliza todas estas técnicas que aprendió para ser director de efectos especiales en Godzilla. y cuál era el método de él era hacer que los actores se disfrazaran y actuaran en sets en miniatura, que permitía producir escenas bastante realistas para la época y terminando de asociar, podríamos decir, a Tsuburaya y a Godzilla, como que eran uno solo. Todo venía bien, todo se estaba expandiendo, nuevas técnicas, nuevos directores, reconocimiento internacional, que lo hubo, también hay que decirlo, algunas películas, no eran todas, pero tenía reconocimiento. Comienza a instalarse en la cultura japonesa el cine como algo muy fuerte, como antes era el teatro. Y en 1899 es la fecha en la cual se considera proyectada la primer película en Tokio. Y en 1903 se inaugura el primer cine permanente de Japón, que se llamaba Asakusa Roku. Esto era la cantidad y cómo se promocionaba estos cines. Ahora, actualmente, se ven películas no en cines, sino en complejos cinematográficos. Estos complejos terminaron destrozando un poco lo que es el cine barrial. Estos complejos de cine están situados en centros comerciales y están pensados para que la gente cuando va a comprar algo ya aprovecha y ve una película. ¿Por qué también mató estos complejos a lo que eran las salas barriales? Bueno, tienen más tecnología en sonido e imagen, se crearon asientos que reproducen olores o ráfagas de viento y hay, digamos, otras innovaciones como asientos reclinables y cabinas privadas que se encuentran en la parte japonesa que era lo que les mostraba acá. Esto es lo que te podés encontrar en un complejo en Japón. Vas, te tirás, te reclinás, tranquilo. Te podés saber la película. Lo otro son los festivales de cine que se hacen a lo largo del año varios festivales en diversas regiones de Japón, desde Hokkaido hasta Okinawa. Se presentan todas las producciones, actores y directores que hayan salido ese año y que sean, digamos, que estén consideradas para premios. Y estos eventos podemos mencionar el Shufuin Film en la provincia de Oita que comenzó en 1976 y es el festival de cine más antiguo celebrado en Japón hasta la fecha y es el más apreciado por la población local. Y una de las, digamos, curiosidades que tiene el cine japonés es que y Japón, en realidad sería Japón en su totalidad, es que siempre absorbió de una manera flexible elementos de distintas culturas y buscan inspiración en su propia historia pero también aprenden de lo de afuera. Entonces ellos no tienen problema en innovar sumando elementos de otras culturas. De hecho, hay un investigador de cine japonés que se llama Inujiko Shomota que afirmaba y esto se los voy a leer textual lo que llama la atención en el cine japonés es el fuerte hibridismo de culturas es decir, la voluntad de crear una mezcla totalmente nueva a partir de la composición de diferentes elementos culturales cuidadosamente seleccionados. O sea, ellos saben qué va a funcionar en la cultura y cómo incluirlo. si no lo tienen ellos lo van a buscar afuera y lo van a incluir. Eso es algo muy bueno que tiene Japón. Japón cuando empieza el periodo de modernización absorbe mucho de la cultura occidental de hecho en un momento habían absorbido tanto que tenían miedo de occidentalizarse.